El grupo de Madres Buscadoras de Sonora, originario de Hermosillo, visita San Luis de Colorado para brindar apoyo a familiares en la búsqueda del joven Marco Antonio Durán, quien desapareció el 14 de agosto. La líder del grupo, Patricia Flores Armenta, comenta que el día 22 de septiembre llegó a la ciudad junto con dos madres más para colaborar con la búsqueda por el desierto. Puras zonas desérticas, porque en el video se mira que como que es puro desierto donde lo dejaron, entonces eso es en lo que se están enfocando. Estaban los de Sedena con nosotros, vinieron los de Armadillo Busque de Rescate de Estados Unidos, vinieron otro colectivo de México que se llama Los Nuevos Buscadores. Menciona que lamentablemente no tuvieron éxito en la búsqueda, pero esperan que pronto aparezca el joven para consuelo de los familiares. Por otra parte, declara que desde hace tres meses se formó el grupo y al momento son 45 mujeres unidas por la misma causa, la de encontrar a sus hijos desaparecidos. Patricia y su compañera Baudelia Castillo hablan sobre su sentir respecto a la búsqueda que realizan. Un hijo desaparecido es una madre desaparecida, porque vivir sin un hijo es no vivir. Hace cuenta que a ellos se los llevan y nos llevan a otros también. Entonces yo le diría a las personas que tienen desaparecidos que luchan por ellos, que no los dejen en ese montón de tierra donde los dejan, que no los dejen que se pierdan, que ellos merecen un eterno descanso, merecen tener paz y nosotros merecemos tener la paz de saber dónde están. Como yo busco a mi hijo, lo busco con todo el corazón de mi vida, de mi alma, porque muerte en vida estoy por él. Pero es una satisfacción cada vez que encuentro un gran tesoro para una santa madre que llora por su hijo, por no saber dónde esté y al menos tener una flor, una vela, llevarlo al panteón. Patricia Flores comenta que son más de 50 personas a las que están buscando actualmente. En los últimos dos meses han encontrado ocho cuerpos aún sin identificar y cuatro personas con vida, por lo que no pierden la esperanza de dar con el paradero de sus hijos, vivos o muertos. Iván Mesa, Meganoticias.